Aprobamos el crédito de Marta, que por fin podrá tener su restaurante para darle una buena educación a su hija. Construiremos la casa de Carla y podrá vivir feliz con sus tres hijos. Le prestamos al papá de Regina para que pueda comprar el regalo que tanto quiere mamá. Sabemos que la ayuda que damos va más allá del simple valor comercial. Nosotros buscamos que nuestros créditos te cambien la vida. Feliz Día de la Madre. Caja Municipal ICA. 25 años celebrando tu éxito. Gracias por ver el video.